Bienvenido a Octubre, mes dedicado a la lucha contra el cáncer. En Ciudad de México hay una asociación llamada AMAC, y en mi ciudad Jalapa, el SECAM, que es un hospital para niños y personas con cáncer. Apoyemos esta causa. Bienvenidos hoy a este tema. Y gracias por estar aquí. Y bueno, debemos de estar en esa lucha contra el cáncer. Este mes es dedicado a eso. Y bueno, en mi anterior en vivo estuve compartiéndoles algunos magazines de dos empresas que conozco, que bueno, están apoyando. Y viene siendo Comercial Mexicana Abón, pero también les voy a mostrar una manera en que también nosotros podemos acercarnos, interesarnos un poco y apoyar en esa lucha que nos compete a todos. Bueno, les muestro. Tengo aquí esta bolsa. Y bueno, son tapas. Todas este tipo de tapas de champú, de agua, de cosas que compramos como lo que es el Suavitel, lo que viene siendo Suavitel en todas sus presentaciones. También lo de la leche en sur. Y bueno, una gran variedad de tapaderas, de refresco, de champús para ropa. Así, estas. Y bueno, aquí vemos una gran cantidad de lo que son reciclados de botellitas, son las tapas. Y bueno, inclusive también algunos atomizadores participan. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Aquí en esta ciudad, Jalapa, hay un centro de cancerología. Y bueno, que es muy conocido como el SECAM. Está muy cerca de donde vivo. Y bueno, pues ahí acuden todas las personas que necesitan ese gran apoyo y ayuda para combatir el cáncer. Y bueno, nos estamos uniendo a esa campaña. De hecho, hacen un tapatón. Es masivo. Y bueno, me imagino que en cada una de las ciudades se está realizando, porque aquí sí lo hay. Pero hay una manera muy cercana que tú puedes estar participando y haciéndolo. Y es esta. Te voy a mostrar. Este es el logotipo de una de las tiendas que está apoyando esta gran lucha. Y está muy cerca de ti. Es el X24. Bueno, ¿qué se hace ahí? Hay unos contenedores que ponen cajas o botes donde tú puedes llevar este reciclaje y depositarlo ahí. Y estarás uniéndote a esta gran lucha. Bueno, otra de las cosas que piden son bolsas. Son bolsas de asa. Vean. Yo tengo muchísimas porque cuando suelo ir al súper o a la tienda te dan. Y bueno, aunque llevo mi morralito, pero pues muchas veces ellos te dan bolsa y lo que hago es reciclarla, guardarla. Y hoy les presento pues esta utilidad que les estoy dando y el destino que van a llevar. Es una tarea de todas amas de casa. Y tú puedes empezar, aparte de esta gran lucha, puedes reciclar en tu casa lo que sea cartón. Y ir separando toda tu basura, lo que es cartón plástico. Aquí en México hay una gran cultura del reciclaje. Y bueno, yo también reciclo lo que son las botellas, el PEP. Pero esa bolsa que yo logro reunir, bueno, esa ya tiene otro destino. Tengo unos vicinitos que se dedican a recoger ese tipo de bolsitas y llevarlas ahí. Pero hay zonas, hay colonias en cada ciudad donde muchas veces hay centros especializados donde recopilan eso y te dan unos centavitos o un poquito de dinero para que tú, bueno, lleves y te lo paguen. En algún tiempo que estaba uno cerca aquí, teníamos un conejito y llevábamos todo ese PEP. Y lo que nos daban, comprábamos la comida para ese conejito, pero ahora ya no está con nosotros. Y las bolsas se me quedan, pero tengo unos vecinitos que se dedican a llevarlas a un centro. Y de esa manera, pues se las damos a ellos y ellos, pues bueno, de ahí es su trabajo. Y de ahí es una recompensa para ellos, ¿verdad? Y bueno, ahorita lo que te presenté es esto y voy a hablarte un poquito de lo que la empresa de comercial mexicana o posoriana, como tú la conozcas en tu localidad, pues aquí ven que es el pisilo rosa. Ellos manejan ciertos productos que tienen el apoyo y aquí te indica. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que es el jamón suan y ellos traen ya marcado ese apoyo. Te menciono, estas dos empresas no me pagan. Espero que tal vez algún día volteen a vernos, ¿verdad? Y qué bendición, ¿no? Que nos apoyen también a nosotros como los que estamos en esta plataforma por difundir cosas importantes. Pero pues bueno, venga tu reino el día que lo que siembres cosechares, ¿no? Pero bueno, ahorita yo lo menciono porque es una actividad que yo muy personalmente quiero empezar a hacer. Y bueno, este, tengo el conocimiento, por eso se los comparto. Y bueno, pues miren, estos otros productos también nos están ofreciendo. Este es un magazine que te da Megasoriana o que tú puedes recoger en la misma tienda. Aquí los pasan dejando a cada casa. Es una manera de promocionar. Y bueno, nos mencionan aquí estos. Y de esa manera nos enteramos cuáles son los productos. Desconozco si hay alguna otra empresa o otra empresa de supers que lo haga. Yo conozco esta y es la que tengo cerca, por eso se las menciono. Y aquí en la línea de eco, también en estos productos, están promocionando esta gran lucha. Y bueno, solamente compartirles que nació de mí hacerlo porque hace tres años falleció mi mamá. Y ahorita están en las fechas en las que, bueno, nos vienen esos recuerdos. Y nació así como un querer como hacer, empezar a hacer este apoyo. Ya que no nos requiere de gran esfuerzo, simplemente de organizarnos y de aportar algo. Y bueno, de esa manera lo empezaré a hacer y se los comparto para quienes quieran. De esa manera empezar a aportar algo. Y bueno, pues de esta manera voy a despedirme. Pero les voy a dejar algunas imágenes. Porque voy a salir, está muy cerca de donde vivo. Y voy a entregar este apoyo. Y bueno, y para mí va a ser una rutina. Y bueno, espero que a ustedes también en sus localidades, en sus ciudades, puedan identificar y puedan preguntar. Y de esa manera aportar. O cuando ustedes compren algo en línea de abón, cosmetic, vayan a esas páginas donde tienen esa posibilidad de escoger algún producto y estar apoyando o algunos supers, centros comerciales que estén ofreciendo ese apoyo. Pues por qué no comprar uno que otro elemento de, ya sea de algún víveres para tu casa o algún producto de belleza que esté participando en ese gran apoyo para unirnos a esa gran lucha. Y bueno, eso también es importante. Y de esa manera estaremos, bueno, pues aportando. Y bueno, comentarles que he subido un video del catálogo de abón. Y ahí, pues viene, está en la campaña 18, pero también debe de estar en la 17. Inclusive algunas veces se puede alcanzar en la campaña 19 alguna promoción de lo de que es el pistilo rosa, que es el del apoyo para el cáncer. Y también las páginas vienen así, con este emblema. Y bueno, ahí en ese video subí el catálogo y pueden identificar qué productos están participando. O bueno, pues en buscarlo con alguna de sus consejeras que tengan cerca. O por la plataforma, entrar directamente a buscar los catálogos. Pero de esas campañas, que son las de este mes, estaría siendo 17, campaña 18 o 19 a más tardar. Porque son las que entran. Generalmente son dos campañas, pero bueno, de esa manera se maneja. Y los dejaré con algunas imágenes de cómo llevo estas cositas y cómo aportamos. Así que cuando oigas una reunión de tapatón en tu ciudad, no dejes de asistir y de llevar esa aportación. Así que empieza a reciclar, empieza a juntar lo que puedas. Y cuando tú desees, ya que tengas un buen de bolsitas, empezar a llevar y a apoyar de esa manera. Amiguitos, nos vemos en la siguiente cápsula. Bye. Hola, ya estamos aquí bien cerca en el X24. Vamos a entrar a depositar lo que es todo esto del tapatón y enseguida a volar. Y aquí dice, dejemos tapetitos o colchonetas para los damnificados. Aquí debemos de poner lo que son las bolsas. Y aquí, vean, deposita tus tapas gracias a esta empresa Jalapeña X24. Entonces, vean, y acá, y acá están, bolsas de asa. Y dejaré esta. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bye.